Oye, 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 aclaremos el punto, Monati. Llevamos aquí todo el día y Chris aún no es un artista famoso. El arte creativo toma tiempo de entrenamiento y técnica. Todos los artistas que conozco tomaron clases. ¿También Walt Disney? Tengo... Tengo que hacerlo, señor. Tú quieres ser estrella, ¿verdad? ¡Quítatelo! Sí, sí, eso está bien.